Pero mira, la tienen que destapar cuando todas al mismo tiempo, si no nada. Sí, a la patatrón, a la H. Ajá, lo que tienen que hacer es eso, que se sienta la clara y de levantar así. Ya, pónganse a pie. Ajá, una pesada. A ver, ya se ve, que le sale el ángel. No, 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 no. Ups, sorry, sorry, moví al sale. Está bien, Liz. La pesta la traemos más a saltar. ¿Qué saltas? El rato de nariz. ¿Vas allá? ¿Vas allá? ¿Vas a dónde? ¿Vas allá? ¿Ahí? ¿Aquí? Ahí sí. Esperate que… Esperate por el mar. Ya, voy. Ya. Uno, dos, tres. ¡No! ¡No te avales! ¡Aquí no paramos! Si te cubrió Si te cubrió Allá que no está más hondo pues en la otra Allí tiene una grada para abajo Allá está una grada No, 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 no está más hondo ¿Está más hondo? No, igual Solo un desnivel y luego viene igual La vez pasada que pasamos por aquí abajo Estaba más Más bastante agua Bueno, pero yo te digo solo está el desnivel Es una bajada No, mejor allá Si estamos andando ¿Quién va a cantar en este video? ¿Yo? No, no sé Es que mirá Javier, yo no voy a estar en la boca ¿Por qué pues? Porque comando algo ronca Algunas canciones que traen como algo de alto De mucho ¿Dónde está? Hay bastantes callitos que están interrumpiendo aquí Sí Sí ¿Por qué no cantan una de todas? Voy a cantar una Yo te esperaba No, canté muerte Mi peor error, canté Me peor error de Alejandra Guzmán Evelyn, pero sentate Ale, respondeme en Whatsapp Sí Ya lo voy a decir de Alejandra Alejandra arriba Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya la regresa Te amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte del mar y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, río en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Tantas horas sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error No queda nada a mí me toca perder No sé Si me fui viendo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el querer de demás Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, río en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Dedicada para el primer amor Dedicada para el peor error Barbabiche Para el peor error Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente Y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita En esta tierra que me hace soñar Cada vez que me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Y hacer sentirme orgulloso Simplemente así juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Sí, ya estoy Quiero decir que me gustas De pieza a cabeza Que es más claro que el agua que te necesito Me gustas Todito completo Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Y sin duda alguna Miren muchachas Miren muchachas Que este fue un video de pura música No, no solo de despecho Fue un tipo mix Entonces fue un ¿Cómo es la manglada? ¿El qué? Es el Uy, mi dedo salió Es el El es el poliducto que ponen ¿No ven que lo quitaron? Es el de allá arriba El de allá arriba es el que quitaron No chimichutan que he hecho el que quitaron No ven que bajo el agua Va, entonces vamos a cortar este video Porque ya se nos hizo larguito Un video de pura musiquita Allí para que se diviertan un poquitito Entonces regresamos Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!